muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy cierto vamos a hablar acerca de que acerca del funcionamiento de la motocicleta vamos a seguir hablando de eso le mando un saludo a las personas que están conectadas que en este caso es Andrés y Marino cuéntenme de dónde son queridos amigos cuéntenme si tienen ya hora para su examen clase C ya les mando un abrazo a los dos y les agradezco por estar conectado cierto eh con nosotros el día de hoy ya entonces hoy día seguimos revisando el funcionamiento de la motocicleta ya el día de ayer estuvimos hablando por ejemplo del chasis estuvimos hablando del motor y estuvimos hablando de distintas cosas que la hacen funcionar ya por ejemplo tenemos cierto el sistema de lubricación ya recuerden siempre que el aceite en una motocicleta es extremadamente importante ¿por qué? porque el aceite permite que tengamos una mejor vida útil de nuestra moto entre mejor aceite tengamos más nos va a durar la moto ya Andrés para enviar mensajes lo tienes que hacer solo como lo hiciste recién ya porque el chat está inhabilitado pero si te puedes comunicar conmigo a través de la opción de preguntas cualquier cosa que necesites decir la escribes ahí en la opción de preguntas y yo la voy a estar leyendo y te la voy a estar respondiendo a la brevedad ya entonces tenemos cierto los motores de cuatro tiempos que usan lubricación cierto independiente del combustible y tenemos los motores dos tiempos que usan lubricación cierto junta con el combustible hablemos del motor de cuatro tiempos eso es lo que más vamos a hablar de aquí en adelante ya Oka dice dichas gracias muchas gracias me imagino que decía muchas gracias desde el bosque soy de Colombia ya muy bien querido amigo Andrés de qué parte del bosque eres yo nací y crecí en el bosque así que cuéntame de qué parte eres tú más o menos del bosque vive en el bosque pero viene de Colombia eso eso me imagino que me quieres decir chiquillos si escuchan bulla ya me avisan para tratar de solucionarlo ya igual estoy en una parte media buidiciosa en este momento ya entonces cierto hablando acerca de la lubricación les quería decir que tomen en consideración que sobre todo cuando nuestras motos son de baja cilindrada vamos a o estas motos usan muy poco aceite ya por lo tanto invertir unas luquitas más en un aceite de mejor calidad no es tan difícil ya y por lo tanto o lo que voy a obtener de esto cierto es que mi moto va a durar mucho más tiempo sin necesidad de tener que ajustarla tener que arreglarla tener que perder tiempo en que la moto esté parada por ejemplo etcétera ya y que pónganle atención a ese punto y traten siempre de ser inteligente cierto al momento de hacer la mantención ¿por qué? porque una moto perdón eso cuando yo tengo la ocupo un aceite mejor cierto voy a rentabilizar más el funcionamiento de la moto y me va esto me va a permitir no tener que gastar tanta plata cierto en ajuste de motor etcétera recuerden que el aceite aparte de lubricar que es su principal función también se encarga de controlar un poquito la temperatura ya si bien es cierto no lo hace en gran medida si lo hace y permite cierto que este motor funcione con una temperatura a la que le permite cierto no tener tanta posibilidad de fundirse por decirlo así ya no obviamente en los motores refrigerados por aire lo que más se refrigera va a ser principalmente su aleta cierto y en el motor refrigerado por agua lo que más va a refrigerar va a ser el líquido ya pero el aceite en ambos casos también cumple una función importante en la parte de la refrigeración ya recuerden que los motores trabajan teniendo piezas en contacto ya piezas metálicas piezas que si bien es cierto a nuestra vista pareciera que fueran lisa 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 cuando yo le he hecho aceite cierto queda aún más lisa entre comillas porque si no le he hecho aceite aunque parezca que está lisa en realidad microscópicamente no es lisa y las aristas los relieves que pueda tener la diferencia de altura que pueda tener eso va a hacer que se dañe una pieza con la otra por eso es necesario que las dos estén separadas por una capa de aceite ya mira eso es el 36 más o menos a la altura del 36 de gran avenida yo vivía hasta hace como 10 años atrás en el 39 de gran avenida ya así que te mando un saludo somos más o menos del mismo barrio ya ya recuerda que existe una bomba de aceite en los motores ya de cuatro tiempos esta bomba de aceite normalmente se mueve por efecto del mismo cigüeñal y chupa el aceite y lo manda a presión a los distintos puntos del motor ya están están refinado por el sistema de lubricación de aceite que no es que solamente se le tire aceite encima a una pieza sino que una pieza puede estar internamente tener internamente un conducto cierto y ese conducto hace que el aceite llegue a estas piezas de forma de lubricar de adentro hacia afuera las partes donde van unidas o donde va el roce entre una pieza y otra ya el sistema eléctrico lo vimos ayer el sistema de combustible ya vamos a hablar ahora un poquito del sistema de combustible dice este sistema está compuesto por un estanque de combustible llaves conductos filtro un carburador y un filtro de aire ya a ver vamos a empezar por el principio ya para empezar debemos entender que el carburador es una forma de ponerle combustible al motor muy antigua ya en la actualidad se usa la inyección electrónica ya hay una infinidad de sistemas de inyección electrónica todos funcionan más o menos parecido cierto pero hay muchos sistemas que se han ido mejorando con el tiempo antes era un solo inyector después eran dos o sea era un inyector antes un inyector para todo el motor después un inyector por cada cilindro ya y ahora un inyector por cada cilindro pero puesto directamente en la cámara de combustión el inyector ya entonces ha ido evolucionando quizás ustedes no entienden tan bien lo que yo les estoy diciendo ahora pero lo importante es entender que el carburador es algo antiguo ya se sigue vendiendo en algunas motos si en algunos países si ya acá en chile las motos con inyección electrónica ya se han vendido muchísimo en el mercado chileno desde el año 2008 que ya tenemos hartas motos con inyección electrónica ya en el año desde del año 2008 e inclusive anteriormente ya eso es lo que más o menos yo me acuerdo por eso lo digo 2008 me acuerdo que en esa fecha ya había motos con inyección y yo propiamente tengo una moto año 2008 que trae inyección electrónica ya que no traen carburador como las motos cierto de tecnología más antiguo sin embargo no se pasó todas las motos no pasaron hacer motos con inyección de forma inmediata porque porque el sistema de inyección es un sistema relativamente caro ya como es un sistema caro el cambio fue lento y la normativa no obligaba a que las motos fueran con inyección electrónica en la actualidad hay muchas motos que o sea en la actualidad hay normativa cierto que hace que hayan hayan varias motos que tengan que haberse pasado al sistema de inyección electrónica la mayoría que hay en el mercado ahora podríamos decir que trae ya su inyección electrónica pero han pasado muchos años desde que esto pasó en los autos ya los autos acá en chile en el año 93 ya necesitaban tener inyección electrónica para poder ser vendidos las motos hasta hace un tiempo atrás todavía se vendían muchísimas motos con carburador ya el carburador no es que sea un sistema malo pero comparado con un sistema de inyección electrónica es muy inferior ya dice dice este sistema está compuesto por un estanque de combustible llaves conducto filtro hasta ahí casi igual que el sistema de inyección la diferencia es que cuando me dice me habla de carburador el carburador en un sistema de inyección se reemplaza por un inyector por un computador y por unos sensores ya y después dice y un filtro de aire el filtro de aire también lo tiene un sistema con inyección ya la diferencia está en que los sistemas con inyección no usan carburador principalmente y porque el sistema de inyección es mejor que el carburador siendo que necesitamos algo que es bien claro que es un computador ya denme un segundito por favor y Gracias. 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 Estoy activando la cámara chiquito. Disculpen. Tuve un problemita. Ahí sí aparecí. Ya jóvenes. Gracias por esperarme. Les pido mil disculpas. Porque. Tuve un problemita. Aquí lo estaba solucionando. Ya. Ahí sí apareció. dice Andrés me gusta Andrés porque ha participado harto en las preguntas dice en Colombia se utiliza mucho el motor dos tiempos a veces es más caro porque las mantiene bien bonitas en su estado original ya perfecto Andrés si acá la verdad que hubo un momento en Chile en que habían hartos motores dos tiempos ya más o menos entre los años 80 90 llegaron muchas motos con motores dos tiempos llegaban en recondicionadas de Japón ya vamos en motos de velocidad motos de enduro y todavía por ahí algunos de tus compatriotas inclusive acá mismo yo he visto que las compren y las dejan así como estilo colombiano ya así que si he visto eso harto en video y cosas así pero me refiero yo a la moto que se usa acá en forma cotidiana y que se está vendiendo en este momento actualmente más claro que por ahí quedan algunas dos tiempos todavía antiguitas cierto dice entonces ya vamos a hablar del sistema de combustible ya ya habíamos empezado a hablar hablamos del carburador y hablamos del filtro de perdón del carburador y del sistema de inyección ya estos dos sistemas coexisten en la actualidad pero lo moderno es la inyección lo antiguo es el carburador ¿por qué la inyección supera ampliamente al carburador? básicamente una de las cosas más importantes es porque la inyección puede adaptarse a las distintas condiciones climáticas si el aire está más caliente si el aire está más frío si hay más presión atmosférica o si hay menos presión atmosférica que es algo que el carburador no puede realizar al menos de la misma forma como para poner un ejemplo sencillo si yo carburo mi moto al nivel del mar voy a estar andando en la moto a nivel del mar va a andar súper bien con mi carburador pero si yo tomo esa misma moto y me voy a cruzar la cordillera del Oande probablemente cuando vaya bien arriba la moto va a empezar a no funcionar tan bien a lo que nosotros le decimos acá apunarse ya se me está apunando la moto como que no acelera bien como es que está media lenta o a veces se acelera mucho de repente etcétera ya entonces la inyección electrónica es capaz de modificar la inyección para que la moto el motor funcione bien cuando está a la orilla del mar o cuando está subiendo cierto la cordillera de los Andes por eso desde mi punto de vista es mucho mejor la inyección electrónica además que dosifica mejor el combustible no tira combustible cuando no tiene que tirar dos el combustible se mezcla con el aire en el carburador ya dos el combustible se mezcla con el aire en el carburador tres los modelos los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador ya eso es lo mismo que estamos conversando recién lo único que debemos tener claro acá que aquí en realidad lo que debería decir debería decir inyección electrónica ya porque la inyección directa es una forma más de inyección electrónica al principio las inyecciones eran indirectas y después las inyecciones eran directas ya entonces o sea no después sino que las inyecciones más modernas así las más bacanes ahora son inyecciones directas ya pero en lo general se llaman inyección electrónica y son de distintos tipos monopunto multiplunto etcétera ya entonces eh tengo casi las mismas piezas en los dos sistemas ya sabemos eh que tiene uno que tiene el otro para que sirve uno para que sirve el otro una cosa muy importante que debemos tener claro ya es que entre elegir una moto con carburador y una moto con inyección 100% va a ser más conveniente tener una moto con inyección ya porque me va a consumir menos combustible me va a contaminar menos va a partir mejor en toda circunstancia ya y lo que podríamos decir que puede tener en contra el sistema de inyección que para mí no es así pero es eh la facilidad de arreglar ya los sistemas de inyección igual no fallan tanto si tú haces los mantenimientos como corresponde si cambias los filtros como corresponde el sistema nos falla mucho la verdad pero es más difícil de arreglar desde el punto de vista en que necesito una persona que esté mejor capacitada para trabajar en una moto cierto con inyección que una persona en una moto con carburador ya entonces importante 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 dice cuando vea humo visible en su motocicleta ya terminamos de hablar de la inyección y del carburador ahora empezamos a hablar de ahora empezamos a hablar de los humos ya que es algo muy bueno cierto es algo que nos permite siempre eh evaluar el estado de un vehículo ya por ejemplo si yo tengo una moto que me está humeando humeando significa que los gases que sale son visibles ya puedo tener un problema la única forma de que esto no se convierta en un problema es que rápidamente sea humo blanco y que rápidamente deje de salir ya si yo echa andar la moto en la mañana y me sale humo blanco en forma de vapor es solo eso vapor y de donde se le se le dio ese vapor de agua que se condensó en el escape si yo por el contrario tengo ese mismo vapor en la mañana o a cualquier hora del día pero resulta que sale sale sigue saliendo sigue saliendo sigue saliendo sigue saliendo entonces lo que pasa ahí es que puedo tener un problema entre la refrigeración y la cámara de combustión es decir se está pasando un poquito de agua a la combustión no es tan normal pero podría llegar a pasar en una moto que sea enfriada por agua ya después tengo el humo negro y el humo azul el humo negro se da cuando no estoy quemando bien mi combustible ya y el humo azul se da cuando estoy quemando una porción de aceite mayor a lo que estaba presupuestado por el fabricante ¿por qué digo esto? porque en realidad todos los motores queman una ínfima parte de aceite todos la idea es que no quemaran nada pero todos queman un poquito pero cuando quemo más de ese aceite se empieza a ver en el escape y se ve de un tono medio plomo azulado por decirlo así el humo y es un humo denso recuerden que para diferenciar entre vapor y humo el vapor sale del escape y se disipa rápidamente el humo sale del escape y permanece más en el ambiente que el vapor ¿ya? entonces humo blanco puede ser agua ¿cierto? de distintos lugares humo negro estoy quemando mal el combustible o le está entrando mucho combustible a la cámara y humo azul estoy quemando una porción de aceite ¿ya? ojo con ello para que también puedan sobre todo en caso de que vayan a comprar una moto mirar cómo está quemando ¿cierto? ese motor y en qué estado más o menos está el motor ¿ya? muy importante háganme todas las consultas que tengan amigos ¿ya? mi amigo Andrés ha participado harto en la clase invito también al amigo César ¿ya? para que se pueda para que pueda hablar conmigo y al amigo Marino ¿ya? no sé quién es Andrés que tengo un Andrés y tengo un César y tengo un Marino no sé si Andrés es uno de ellos dos ¿ya? coméntame si cambiaste el nombre o algo así ya sigo entonces ya vamos a hablar ahora un poquito de nuestro sistema de escape el famoso escape el Akrapovic el Two Brothers el ¿qué otra marca de escape hay? el Black Widow el no sé hay muchas marcas de escape en el mercado ¿ya? yo no les voy a decir que no cambien el escape pero sí les voy a decir lo que pasa cuando cambien el escape ¿ya? los escapes de las motos en la actualidad sobre todo en las motos modernas traen su silenciador y además del silenciador van a traer un convertidor catalítico ¿ya? a veces la gente dice el escape de la moto que trae es súper pesado es pesado porque adentro tiene un catalítico y un silenciador y a veces compra un escape de aftermarket de dudosa procedencia por decirlo así por no decir que de baja calidad y dice no este escape es mucho más liviano mucho mejor ya no se trata de eso para empezar recuerden que los ruidos molestos le molestan a todos si yo tengo un vecino que mete mucho ruido me va a molestar y si yo a mi moto le pongo un escape cierto que suena demasiado obviamente a los vecinos les va a molestar ¿ya? y después con el tiempo hay mucha gente que tiene que cambiar el escape porque los escapes que les ponen son demasiado ruidosos por último les digo que si van a poner un escape pongan un escape de calidad el tema es que un escape de calidad no es barato ¿ya? idealmente que compren que si van a cambiar el escape sea un escape que cumpla igual o mejor como cumple el escape de fábrica ¿ya? y en general los escapes de fábrica son de muy buena ¿cómo se llama esto? de muy buena calidad ¿ya? por lo tanto desde mi punto de vista no recomiendo que cambien el escape ¿ya? y por último si lo van a cambiar cámbienlo por algo de calidad algo que realmente sirva para para todo lo que yo le estoy diciendo dice el sistema de escape consta del tubo de escape y de gases del silenciador la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido no lo cambie ni lo modifique el silenciador para aumentar el nivel de ruido en los motores de dos tiempos los silenciadores los tubos de escape ¿cierto? necesitan una curva que se llama pipa le llaman pipa esa parte ¿ya? ¿para qué? para que se regule la salida de los gases de escape ¿ya? no es igual que los de cuatro tiempos que vamos a tener un escape plano ¿cierto? de igual dimensión en todo el recorrido después dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas nunca mantengas en funcionamiento en un estacionamiento ni siquiera cuando este sea abierto ¿ya? siempre hay que cuidarse de las sustancias de los escapes de las motos ¿por qué? porque nos puede traer complicaciones complicaciones ¿cierto? tienen que ver con la salud incluso con la vida ¿ya? si tú respiras el suficiente gas de escape ¿cierto? podría llegar incluso a morir entonces ojo con ello queridos amigos ahora vamos a hablar acerca del sistema de refrigeración dice existen dos tipos de sistemas de refrigeración por aire o mediante líquido este que es mediante líquido puede ser agua o puede ser aceite refrigeración por aire la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el del aire circundante si está detenido no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo porque entonces no hay refrigeración si encuentra una aleta de refrigeración rota debe ser inspeccionada por un técnico especializado ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor limpie las aletas si se encuentran sucias ya aquí lo que le está hablando es acerca de la refrigeración por aire que es un motor de este tipo cuando habla de aletas está hablando de esas aletas ya esas rayas que tienen se fijan que son como una es como tuviera una pared cierto una pared y tuviera una aleta pegada así ya entonces el aire en vez de pasar derecho hacia abajo lo que hace el aire es hacer esto pasar por la aleta y bajar entonces ¿qué pasa con esto? pasa que el aire tiene mayor interacción con el motor por lo tanto le permite cierto le permite evacuar más temperatura por el roce por el propio roce del aire con el motor ¿ya? entonces importante como el propio motor es el elemento que saca el calor hacia afuera debemos cuidar que el motor no tenga barro encima no esté muy sucio no tenga mucha tierra etcétera ¿para qué? para lograr cierto que se pueda refrigerar bien ¿ya? además normalmente estos motores refrigerados por aire no deberíamos exigirles tanto por mucho rato seguido porque van a ir acumulando porque van a ir acumulando el calor y podrían llegar inclusive a fundirse ventajas del motor en refrigerado por aire principalmente su sencillez ¿ya? son más sencillos porque no tienen bomba de agua no tienen agua no tienen conducto de agua etcétera ¿ya? menos cosas que puedan fallar funcionan bastante bien sí pero se les yo diría que se les puede dar un poquito menos de caña que los que son refrigerados por líquido ¿ya? después tenemos una refrigeración mediante líquido dice que por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros luego el líquido caliente es conducido a un radiador como el radiador de los autos ¿ya? donde es enfriado por el viento además algunas motocicletas cuentan con electroventilador yo diría que en la actualidad la mayoría de las que son refrigeradas por aire tienen su electroventilador para un enfriamiento forzado ¿por qué? porque la moto si no tuviera este electroventilador dependería igual de que la moto se esté moviendo ¿ya? como pasa en las motos refrigeradas por aire esa moto para refrigerarse tiene que estarse moviendo por lo tanto no es recomendable que la moto esté estacionada con el motor andando en las refrigeradas por aire en cambio cuando hablo de la refrigeración mediante líquido no hay problema en que la moto esté andando o esté detenida porque si la moto está detenida y necesita refrigerarse se van a activar estos electroventiladores y van a enfriar forzadamente el radiador y el radiador le va a volver a mandar agua fresca o agua fría ¿cierto? fría entre comillas al motor y con eso va a permitir ¿cierto? que podamos evitar un sobrecalentamiento ¿ya? ¿ya? ojo que en las motos con refrigeración líquida debemos siempre preocuparnos que el nivel de líquido esté en esté en un nivel óptimo ¿ya? hay un un recipiente para el líquido ese recipiente va a tener una línea máxima y mínima y entre esas dos líneas siempre voy a tener que estar es muy importante la transmisión dice existen tres tipos de dispositivos de transmisión por cadena por árbol articulado y por correa dentada ¿ya? tenemos aquí en esta misma foto les voy a explicar a grande rasgo los tres tipos pero más abajo voy a profundizar en las que son con piñón y cadena ¿ya? miren esta es la más ¿y por qué? en esa porque es la más usada ¿ya? esta es la más común ¿ya? obviamente esta es una moto muy bacán por el tipo de twerk que tiene y todo eso pero esta es la más común ¿ya? esta tuerquita o sea perdón esta cadenita hay que cambiarla cada cierto tiempo porque se van estirando y se necesita también ajustarla cada cierto tiempo ¿ya? pero voy a dejar la explicación hasta ahí más densa porque la voy a hacer después antes voy a presentarles esta bueno esta es por cadena ¿ya? piñón y catalina cadena piñón y catalina esta es por correa ¿ya? que tiene aquí esta especie de engranaje ¿cierto? de polea y esta que está acá es por cardán ¿ya? o por árbol articulado que le llaman esta esta es una correa que entre entre sus ventajas ¿cierto? es que son más silenciosas ¿ya? y que amortiguan también un poquito los tirones ¿dónde puedo encontrar este tipo de sistema? en los scooters ¿ya? casi todos los scooters son así por eso también los scooters se sienten más suaves ¿dónde puedo encontrar este tipo que es de árbol articulado o cardán? justamente en las motos de esta marca también en otras motos grandes casi siempre grandes como por ejemplo una Yamaha Virago o una Kawasaki no me acuerdo el nombre del otro día parece que Vulcan no me acuerdo bien pero una Kawasaki también hay que trae este sistema bueno hay hartas motos que traen este sistema pero normalmente son motos medias exóticas motos motos medias así bacanes por decirlo así medias caritas ¿ya? y lo que debo preocuparme acá bueno esto principalmente es un eje ¿ya? igual que el eje que va abajo de los camiones de basura y cuando la rueda se mueve en el eje gira es lo mismo acá ¿ya? un cardán el motor mueve hace girar un eje y el eje hace girar la rueda ¿ya? va con aceite y hay que estar revisando siempre su lubricación que esté correcta ¿ya? y con respecto a la cadena el piñón o la catalina vamos a ahondar un poquito más ahora cadena dice una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo procure también que la cadena vaya suficientemente tensa después tengo un piñón o una catalina dice cuando los dientes del piñón o de la corona o catalina comienzan a mostrarse puntiagudos es hora de cambiar todo el sistema al mismo tiempo de otra manera el desgaste de las piezas es mayor ¿ya? miren aquí eso es lo ideal ¿ya? pero el presupuesto no siempre acompaña ¿cierto? entonces ¿qué les voy a decir yo? lo ideal es que lo cambien siempre todo junto ¿ya? cadena catalina y el piñón delantero pero cuando es indispensable que se cambie o sea cuando no se puede evitar por ningún motivo que se cambie cuando la forma de los dientes se empezaron a perder es decir hay deformidad el diente está medio chueco están más puntiagudos de lo de costumbre ¿cierto? entonces es importante saber cómo tiene que ser el diente ¿ya? si no saben cómo tiene que ser observen vayan a una tienda de moto piden una catalina observen cómo son los dientes ¿cierto? y compárenlos con los dientes de ustedes si ven cualquier diferencia hay que cambiar la catalina cuando se cambie la cadena ¿ya? yo he visto catalina gastadas hasta acá ¿ya? todo eso gastado así deformado ¿ya? y he visto catalina que las puntas están torcidas hacia un lado ¿ya? no esperen que se rompa porque si se rompe les puede traer una consecuencia grave para ustedes un accidente grave ¿ya? cosa importante ¿cierto? es que esto va expuesto siempre a la tierra al agua etcétera por lo tanto necesito tener limpieza para esto necesito lubricar esto ¿ya? primero limpio bien venden unos cepillos etcétera y luego lubrico bien lo que si les voy a encargar encarecidamente que jamás lo hagan con la moto funcionando ¿ya? muchas veces levantan la cola de la moto hacen andar la rueda ¿cierto? y como va girando la van limpiando ahí mismo bueno eso le ha costado este dedo a varias personas entre ellas familiares míos inclusive ¿ya? que también les gustan las motos que han sido motociclistas que yo creo que soy motociclista por ellos también el dedo ¿cierto? se le atrapa están limpiando se le atrapa el dedo en esta parte o en esta parte dependiendo de donde esté girando ¿cierto? pero si no me equivoco debería girar para allá entonces se atrapa acá por ejemplo ya pronto pues que el lado de los dos que se atrapa porque depende para donde esté girando si la moto está en funcionamiento no te va a esperar porque se le atrapó un dedo sino que se te va a meter aquí va a dar la vuelta y va a caer para un lado tu mano y para otro lado tu dedo ¿ya? entonces nunca limpien la cadena con la moto en movimiento siempre con la moto parada moviendo la rueda con la mano ¿cierto? etcétera ya está muy bien levantar la rueda trasera porque así vamos girando con la mano la rueda y vamos limpiando poco a poco la cadena ¿ya? pero no está bien que lo hagan con la cadena en movimiento con la moto en movimiento jamás deberíamos acercar nuestras manos a un mecanismo en movimiento ¿ya? existen cadenas con o-ring cadenas sin o-ring las cadenas con o-ring tienden a durar un poco más ¿ya? porque mantienen su lubricación interna etcétera pero las cadenas sin o-ring le restan menos potencia a la moto por si acaso ahí tienen un dato si quieren que tener mejor rendimiento de la moto pongan una cadena sin o-ring ¿ya? van a dar mejor la moto porque el o-ring el roce del o-ring hace que se que se coma un poquito de de potencia ahí del motor ¿ya? un datito ahí un datito free ya amigos y por último ¿cierto? antes de terminar les voy a decir que revisen siempre sus neumáticos ¿ya? los neumáticos tienen no pueden estar con una profundidad inferior a 1.6 milímetros si tienen una si están si tienen menos profundidad de 1.6 milímetros entonces el neumático hay que cambiarlo ya es el último dato que les voy a dar el día de hoy ¿ya? los neumáticos son el único contacto con el suelo por lo tanto preocúpense de los neumáticos que le ponen a su moto les mando un abrazo cuídense mucho que les vaya muy bien mi nombre Ricardo Cornejo esto es practicates.cl gracias por estar conectados toda la clase gracias por todas las preguntas y opiniones que pusieron y a todos los que van a estar viendo la grabación más tardecito el miércoles en la mañana etc les mando un gran abrazo les mando mucho ánimo para que a todos les vaya bien en su examen nos vemos cuídense chau chau chau